De niño no veíamos fútbol en mi casa. Si acaso recuerdo vagamente el mundial del 86 en México, en donde había una euforia y muchísima mercadotecnia que finalmente impactó inconscientemente a todos, al menos en mi pequeño mundo de 9 años. Pero siempre me topaba a quienes lo veían con pasión. En ese entonces iba en la universidad, cuando forzosamente te vuelves aficionado de los Pumas, pero hubo algo que cambió mi percepción. Yo estudiaba en Xochimilco y siempre pasaba por el lugar de entrenamiento del Cruz Azul, por lo que cuando se vivió la dramática final del 97 fui testigo de la emoción y comencé a seguir a este equipo. No supe desde entonces qué era emocionarse por el fútbol. No había ningún juego de ningún equipo o de la selección que me hiciera sentir algo como para sentirme orgulloso o ilusionado con nada. Pero un día, casualmente me tocó vivir entre el tumulto del campeón de Francia que volvía a su país a celebrar con su gente. Llegué justo el día de la final que se jugó contra Croacia. Jamás me imaginé quedar inmerso entre tanta gente. Me emocionó ver prácticamente ya en la ciudad, en sus espacios peatonales, en los espacios para autos, en el metro, en los monumentos, etc. La luz invadió todo. El cena, la torre Eiffel y todo el rincón de la capital francesa era una fiesta. No solo de quienes habitaban ahí, sino que todo el mundo parecía estar disfrutando de la gran fiesta del fútbol, como si algo nos hiciera intuir que probablemente este tipo de celebraciones tan concurridas no volvieran a ser posibles. O al menos no pudiéramos estar otra vez en una de estas grandes fiestas. Así pasaron los días y noches de fiesta. El ambiente y el estruendo me hicieron sentir un poco de la gran ilusión de la victoria, aunque no fuera mía. Pero, ¿por qué el fútbol? ¿Qué necesidad de ver y apasionarnos tanto por un juego aunque no lo juguemos nosotros? No encontraba la respuesta en mí porque nunca fui bueno para el deporte. Para alguien que lo practique es obvia la pasión porque evoca memorias, retos y triunfos, pero para la mayoría solo hace que se activen las células espejo y podamos vivir sensaciones e incluso emociones plenas a través de los otros. Generar una empatía poderosa a partir del equipo al que elevamos. Pero más allá de eso, el fútbol nos engancha, pues es un acto social vinculado a la naturaleza humana. Nos recuerda que somos finalmente tribales. Es como la recompensa de la casa que nos satisface en tres aspectos. Identificarse con un grupo, defender nuestro territorio y poder competir con otro grupo. Por eso la pasión es universal, porque es biológica. Esto lo saben los gobiernos y los capitales. Hacen uso de nuestras reacciones naturales para sus fines. Incluso lo han considerado como una anestesia cultural. Pero este es otro tema que implica su propio desarrollo. Incluso se dice que el fútbol tiene semejanza con la religión. Para quienes están lejos de la misma y el deporte, esto resulta incomprensible. Pero para los apasionados de ambas, es común comprender en distintos sentidos los conceptos de devoción, ritual, reliquias e incluso cánticos o himnos, pues tienen un poder y una validación indudable en ambos casos. Es por eso que el ganar en carne propia tiene un poder que nos hace creer invencibles. Pero aún a la distancia, el fútbol nos empodera del entorno. Nos llena incluso con solo mirarlo. Y así, que la vida fluya y nosotros decidamos fluir de la mejor forma con ella. Incluso a través de un balón.